Bueno, Sergio, en la hora de Colombia, Sergio Higuita, ganador de la etapa de hoy, ahí lo vemos, levantando los brazos. Sí, hoy se nos han dado las cosas, conocía esta llegada, la última vez que estuve aquí en Morevieta quedé cuarto, entonces sabía que tenía que hacer un sprint largo porque era una llegada rápida, si te esperabas muy cerca de meta, era muy difícil remontar, entonces decidí lanzarme desde lejos y bueno, al final tuve la suficiente fuerza para mantenerme adelante y obtener la segunda vitera para el equipo. Porque ha sido una etapa dura, ¿no? Sí, ha sido muy dura la verdad, hoy íbamos a bloque, me sentía que iba a reventar en cada muro, pero tenía calma hasta el final y luego al final sabía que tenía una bonita oportunidad para estrenar mi palmarés y más en una carrera que me gusta tanto como es esta Itzulia, tengo muy buenos recuerdos cuando estuve en la fundación aquí corriendo estas carreras y hoy levantar los brazos es demasiado bonito para mí después de unos meses que he tenido difíciles de enfermedades de salud y luego volver a hacer hinduran y estar aquí bien con los mejores, es una bonita motivación para mí. ¿Y te has podido quitar la espina del miércoles? Bueno, he said it was quick, it was difficult, it was a tough stage. In the end, he had to concentrate a lot because positioning was absolutely everything. I was absolutely focused on this day, I knew that I had a chance if it was particularly difficult, and it was. La etapa reina de mañana, ¿qué esperas? Sí, mañana va a ser una batalla dura, demasiado duro, la fatiga se siente, es una carrera agónica que es difícil y bueno... Ahí estamos en las palabras del ganador de la etapa de hoy, Sergio Andrés Higuita, alias el Monster, el Monster Colombiano, que batió a muchos especialistas para ganar la etapa de ese pelotoncito que venían allí. Ahí venían muchos corredores más rápidos que Sergio Higuita, pero Sergio Higuita fue mucho más inteligente que todos estos ciclistas. Ahí lo vemos, en una etapa de 164.5 kilómetros, etapa de media montaña que se la lleva el colombiano. Ahí lo vemos, Sergio Higuita con 3 horas 59 minutos y 57 segundos. ¿Quién quedó detrás de Higuita? Vea, Andrea Bagioli, vea. También en el tercer lugar, Matías Esquelmolce. Cuarto lugar para Mateo Sobrero. Quinto para Mauro Smith. Sexto, Clemente Champuzín. Séptimo, John Izaguirre. Aquí vemos el octavo, Feliz Cal. Noveno, Rubén Guerreiro. Y décimo, Jonas Vinegar. Ahí está. Vea a todos los que le ganó el colombiano Sergio Higuita, que lanzó su ataque, creo que a unos 300 metros. O sea, fue el primero que lanzó el ataque. Sacó una ventaja a los demás, pero lo importante es que la mantuvo, la sostuvo hasta el final. Y el colombiano, el monster, véalo ahí, el monstruico, se ha llevado la etapa de hoy, la etapa número 5 de esta insulia de la Vuelta al País Vasco. Felicitaciones al Monster colombiano. ¡Gracias! ¡Gracias!